Hey que tal amigos de youtube, hoy les voy a enseñar a tocar la mejor de todas No teníamos nada de banda recodo y me parece que esta es de las buenazas que no podía faltar en nuestro repertorio Ya saben que tenemos video demostración de este lado Y letra de acordes en christianbeef.com, aquí abajo en información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, combinación estándar y chéquense como comenzamos Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus sospechos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi noves Vamos a comenzar con los acordes que es un circulo que se va repitiendo constantemente Vamos a comenzar con un do Eres todo lo que anhelo Después mi menor Desde el ritmo que cayó del cielo Pasamos a fa Quiero estar siempre a tu lado Re menor Y después sol Hasta tus defectos me han enamorado Y volvemos a repetir el circulo Vamos a ponerle ritmo El ritmo es el un, dos, tres Ya saben que un, dos, tres es abajo, abajo Tun abajo, tan arriba Y chucu abajo, arriba, rápido Chequense Un, dos, tres Tan, tan Chucu Un, dos, tres Tan, tan Chucu Un, dos, tres Chucu Un, dos, tres Chucu Un, dos, tres Tan, tan Vamos a hacerlo un poquito más rápido Tres, dos, uno Perfectísimo Este es el ritmo que lleva toda la canción Nada más en el intro hace una pasada Estamos en sol Y vamos a pasar el dedo tres Al traste dos Cuerda cinco Y el dedo número uno Al traste uno Cuerda cuatro Y cambiamos a do Les voy a poner la letra Para que chequen Cómo queda hasta el coro Nada más en el coro En la última pasada Hacemos fa Sol Y do De todas formas Lo voy a hacer un poquito más lento ¿Ok? Tres Dos Uno Eres todo Eres todo lo que anhelo Eres un cajero Que cayó del cielo Va El lugar Lo acepto Que eres tan enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que me vale Eres la mejor de todos Para describirte Las palabras sobran La protagonista De mi nueva historia La que es buena amante Si estamos solas La que nos felice Siempre está presente Que me estás sintiendo Solo en tu deseo Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras De mis alegrías De todas Perfectísimo Como se hagan cuenta Se va repitiendo Exactamente el mismo círculo Siempre Como les digo Nada más Es la pasada De fa y sol La mejor de todas Y después Vamos a subir el tono Chequense Vamos a utilizar Sol sostenido Después Do sostenido Pueden hacerlo Suspendido Si les cuesta trabajo Después Fa menor Fa sostenido Y después Nos vamos Hasta re Sostenido Menor Y otra vez Sol sostenido Chequense Les voy a poner La letra Es exactamente El mismo ritmo Chequen la pasada La letra De las palabras La protagonista De mi nueva historia La que es buena Frente No me enamorará Y es feliz Y siempre estás Ahí Tú eres algo Busca el amor La mejor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías La mejor de todas Perfectísimo Así tendríamos La canción completa Es cuestión De que vayan A mi página Chequen el pdf También chequen El video demo Para que así no quepa Duda alguna No olviden dejarme Aquí abajo Sus peticiones Darle like Al video Y suscribirse A mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen Directamente a su correo Eso sería todo Por el día de hoy Cuídense Chao